7.º 1 El equipo de Juegos Para ver una gran pelea En ese equipo Para ver una gran pelea Se ha salido bien a jugársela Sabe que debe ser que una mujer nuevamente Quiere ser Como sabe que tiene el futuro por delante La realidad es que es determinante Muchas gracias, Peter, pero primeramente hay que darle gracias a Dios, que es el que realmente nos tiene en la tarde de hoy en día, que quiero atacar a Gustavo, y expresiva gracia a la presidenta de Vallecon Ramos de Viz, Juan Paco Alcalde es el presidente de la OEB, ha salido Pacán Mahetti, un representante de Torra, Juan Corcorillo, Juan Viter Rivera, vicepresidente de Puerto Rico, a la prensa, a la honorable comisión de ocio de Puerto Rico, a la honorable presidente, y a la prensa que de verdad son las que hacen el trabajo para que estos jóvenes se vayan, poco a poco estalando en collos de su papel, de verdad, es un placer para nosotros volver a vayamos, vayamos, se está volviendo nuestra segunda clase, en el boceo, nuestra primera clase, en casa, pues nosotros estamos en Gustavo, es una gobernante, muchas gracias, me quiero repetir a la gente que sabe del boceo, que estaba ante la presencia de un guerrero grande salido, queremos que el 16 de abril, como en todas las otras peleas de Juan Juan en Puerto Rico, se den cita allí, nos acompañen, para que vean un gran combate, hay quien diga que el salido es fácil, pregúntenle, a la poa si es fácil, lo describo, y el tubo quien se ha dado cerrado con él, pero salido, de nuevo, muchas gracias, que Dios me lo bendiga a todos, que necesita ser bien. Hola, hola, hola. Hola. De Ciudad de войco, Sorrón-Egrigó, Orlando Zález. Sonido, hola, hola. Hola, 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 hola. y no es el mejor uno de los mejores. Hay que ser una pelea difícil, pero no es imposible. Por eso estoy preparado. Esta es una vida de campeones. Están todos aquí en Puerto Rico. Quiero ser campeón. Malamente. Ya se tiene que ser campeón. Quiero volver a ser campeón. Pero sobre todo estoy preparado. Esta es una vida de campeones. Están todos preparados. Están todos los formados. Ya no puedo decir más. Sí, siempre la divertimos. ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Gracias. A nuestro campeón mundial. De Cagua, Puerto Rico. Juan Manuel Papalobe. Están bien. Buenos días. El mejor espacio sigue con el presidente. Juan Miguel Pariel. Ayudalo. Buenas tardes a todos. Buenos días a todos. Buenos días a las citas. Algunos votos que hoy han hecho. Que no solo hay, Jimena Humano. Be mois. A Rafael Luis Paio. Ahí va la compañía y empeña a todos los restaurantes, lo que se le da a los incursos, es una gran pelea siempre en el proyecto. Se ha hablado de una compañía, porque es una pelada en el Puerto Rico, se ha hablado de Puerto Rico, y si se empieza a encontrar votos, vamos a acabar aquí en el programa de Chavo. Bueno, es que es una de las funcionalidades, creo, que en este momento hay que enfocarse y empezar con la cual ha salido un ensayador, que es un ejemplo que tiene, se le anota, pero ha vencido con un problema que es por decisión, ha vencido en un encuentro de una bomba de la vida en el puente, y este hombre viene aquí, y hoy sin pasar el terreno en Matagua, y a esta hora en Matagua no dorme a veces, pero que, el único que le da a los encuentros de todas las condiciones, ha vencido con el estocado, porque se le ha venido en el tiempo, con la oficina, hasta el momento en los municipios, donde el discurso que le, la pelota aguanta por su golpe, y más, el mismo que se levanta, se le hace una palabra bien, por esta manera, reunimos por Raúl, evidentemente, y en el momento de que el estocado se llegaba, cuando echamos, si no, cuando hubo redes, está bien transigado. Se da por eso, como se ha colocado, definitivamente, y hubiera, hecho, que el equipo que lo haya, se dan las cosas, se dan las que se dan, por sobre todo, por el primer lugar ayer, que se decretan el trono del trono del trono, y se quita las denotadas de la pelota. Aquí es fácil. Gracias. Gracias. Gracias.